Tengo una artistaza que viene de Portugal, Anadit, y vino precisamente a los Premios Núcleo que serán celebrados en el Teatro Municipal. Y bueno, sin más preámbulo, les presento a Anadit. Feliz de estar aquí con ustedes, muy feliz de estar de nuevo en Cali, y principalmente en los Premios Núcleo Urbano, que es un honor. Bueno, lo más importante para nosotros y para el Canal 2, es que estés aquí con nosotros compartiendo este gran momento, que nos cuentes de tu trayectoria, de tus éxitos. Yo ya tengo una trayectoria en Portugal, ya como a 7 años, y era siempre un placer, tenía ganas de llegar un poquito más lejos, y entonces me atreví al mercado latino. ¿Mercado latino por qué? Porque tengo raíces latinas, soy de España, de parte de mi papá. Y entonces, como tenía gente latina siguiéndome, me estaban pidiendo, y yo, bueno, será el momento ideal cuando pasó la pandemia. Fui ahí, entonces que me atreví, bueno, es el momento perfecto, y bueno, a un año que estoy en el mercado latino, y la gente me está acariñando, una sorpresa para mí, de los medios, la gente acariñando mi proyecto, y bueno, y también la persona que soy, sin perder mi humildad. Es un honor poder estar aquí compartiendo con Anadit, una excelente artista musical. Cuéntanos un poco más, y a los televidentes también, cómo fue este paso de Anadit a Anadit, la estrella de ahora. Bueno, pasó que, como yo, la música estaba en mi casa, y esa agrupación necesitaba una artista femenina, no era lo que yo quería, pero eso fue jugando, porque me gusta cantar, siempre me gustó, escondidita en la casa, cantaba solita, nadie me escuchaba, pero en ese momento yo sentí algo llamando por dentro, y bueno, fue para cantar música popular para la comunidad portuguesa, ahí rondamos todos los Estados Unidos, hasta que decidí con la familia hacer un regalito a mi papá, que falleció, y era lo que él quería, era el sueño de él, ser artista, pero la princesa hizo ese deseo, cumplió lo que él quería, y la gente empezó a acariñarse mucho más en los proyectos que estaba haciendo. Todos tus seguidores y todas las personas van a estar muy atentos de qué se viene con Anadit para este 2023, entonces, cuéntanos qué se viene para este 2023. Ay, 2023, se prepare, porque ahí viene fuego, solo eso, fuego. Bueno, tenemos como primicia eso, que va a haber fuego con esta mujer, esperamos volver a tenerte en el Canal 2 y en Guía al Magazine. Aquí estoy para ustedes, y muchísimas gracias a los espectadores también que están escuchando y viéndonos.